Vengan al circo, peta culina, vengan al circo, ser divertida. Vengan al circo, peta culina, vengan al circo, ser divertida. Aquí tenemos de todo, tomadores muy paquetes, trapecistas y hombres fuertes, y uno que otro, piero león. Vengan al circo, peta culina, vengan al circo, ser divertida. Canten conmigo todos. Vengan al circo, peta culina, vengan al circo, ser divertida. Aquí tenemos de todo, golosinas y sonrisas, payasitos siempre alegres, y un changuito muy guasón. Vengan al circo, peta culina, vengan al circo, ser divertida. Vengan al circo, peta culina, vengan al circo, ser divertida. Aquí la vida es de fiesta, entre bromas y sorpresas, aquí tenemos de todo, aquí tenemos de todo, y hasta un mago bien pelón. Vengan al circo, peta culina, vengan al circo, ser divertida. Ahora que canten los güeros. Vengan al circo, peta culina, vengan al circo, ser divertida. Vengan al circo, peta culina, vengan al circo, ser divertida. Vengan al circo, peta culina, vengan al circo, ser divertida. Ahora los flacos. Vengan al circo, peta culina, vengan al circo, peta culina. Vengan al circo. Vengan al circo. Vengan al circo. Vengan al circo. Gracias por ver el video